buenos días estoy esperando aquí a un amigo para ir en bicicleta que los jueves son para ir en bicicleta está ahí detrás cargada se ve ahí está y siempre hacemos la misma broma cuando alguien llega tarde que es tranquilo tu tiempo es más importante que el mío pero bueno se lo voy a hacer cuando me hagas lo voy a hacer pero voy a aprovechar el tiempo y como aprovecho el tiempo pues con un vídeo fijaros la atención al cliente es tan 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 importante ha hecho muchas formaciones de atención al cliente que a veces dicen hay una formación de atención al cliente es rebajar mi caché que dices si es súper importante es súper crítico para los formadores que no quiere hacer atención al cliente de hecho trabajo mucho muchísimo con comportamiento del cliente bueno es igual pues resulta que estaba en un hotel y se pone en la hora de la siesta un hotel que era relé de silencio vale no sé cómo se pronuncia y se pone ahora de la siesta a trabajar en unos setos dios qué ruido bueno me esperé un rato me espero otro rato a las dos horas pues llamé y dije oye va a tardar mucho y bueno resulta que la persona se ofendió y no sé qué y tal y luego al final pues pidió disculpas dijo sí es verdad vale el tema fue mal vamos a ver qué podíamos haber hecho primero para no ser reactivos ser proactivos porque tú sabes que va a venir el jardinero pues coges a los clientes y les dices mirad hoy va a venir el jardinero de 4 a 6 o la hora que sea o todo el día y lo sentimos mucho porque va a hacer ruido para que se puedan organizar el día yo esto lo agradezco porque por la mañana fui a la playa y por la tarde quería descansar en el hotel pues lo hubiera hecho al revés porque no había descansado en el hotel y por la tarde me hubiera ido a la playa vale el segundo más allá como va a hacer ruido y os ha ido afinando y va a estar en la zona de su habitación le invitamos a bajar a la piscina y le invitamos pues a un refresco el coste es bajísimo pero ya es algo más que la opción anterior pero dices bueno pues mira bien tercera opción avisar oye que es que va a venir pues le ha metido por las molestias le aplicamos un pequeño descuento porque usted ha venido a un relé del silencio a estar en silencio y le vamos a joder toda la tarde bueno pues oye pues bien gracias vale olvidamos las proactivas pasamos a las reactivas llamo y digo oye que ha pasado esto que qué pasa que no se puede estar aquí vale pues lo siento mucho le invitamos a cenar o bajó usted al jardín o no sabemos qué ha pasado o lo que sea con compensación económica o no pero con la actitud ya basta mucho sí pero lo que no puedes hacer es meterle a bloque al cliente y enfadarte con él y decir o hacerle pensar o hacerle creer que claro hay que trabajar en jardín si no hay que trabajar en jardín claro que hay que trabajar en jardín claro que sí pero se puede prever y se puede tener teniendo en cuenta al cliente a lo que ha venido sus necesidades que es un sitio de atención al cliente pues se pueden hacer algunas cositas tiene en cuenta al cliente insisto con sólo decir por la mañana mira va a pasar esto tú ya te organizas diferente no cuesta nada ni la coca cola ni la cena ni descuento en la habitación ni nada de nada bueno dicho esto cualquier duda o pregunta enviame un correo a tomás a tomás navarro punto net estaré encantadísimo darle respuesta y a la gente que trabaja con clientes no olvidemos no olvidemos que trabajamos con clientes que son personas que pagan si pagan además de pagar pues sienten piensan tienen expectativas y que muchas veces sólo con hablar es suficiente bueno lo dejo aquí cualquier duda o pregunta un correo a tomás arroba tomás navarro punto net